Música Al interior de la nueva sede que ya tiene la Sociedad Cultural José Martí, revive el espíritu del más universal de los cubanos desde el arte de los colores. Juntar varias perspectivas del autóctono y su trascendencia en el pensamiento del apóstol son las esencias de este mural pictórico cuyo origen respondió a un proyecto más amplio y que data hace más de dos décadas. Esta fue una idea inicial que trabajamos a vino y yo para un mural mucho más ambicioso para la Universidad Carlos Rafael Rodríguez que por razones del destino no pudimos realizar. Surgió la posibilidad entonces de dibujar y hacer un fragmento de ese mural para la Sociedad Cultural José Martí. Música Yo te quiero ver su amigo Porque cuando siento el pecho Es un mural que va a ser visto solo desde cierta distancia Es un mural más íntimo, es un mural que está en un espacio interior con oficinas donde la gente va a estar cercano a él, por lo tanto exige también un nivel de detalles y proporciones diferentes a lo que es la pintura mural que es mucho más gestual, se observa desde más distancia Y logras entonces completar grandes planos con pinceladas gruesas Este mural los tiene, pero tiene también ese grado íntimo donde tú puedes acercarte al mural y disfrutar entonces de casi una pintura de caballete Y eso exige, ¿no?, de uno un rigor también mayor No soy netamente un paisajista, pero sí disfruto esos verdes Y me llama mucho la atención el mural, por ejemplo, su concepción Pero Vladimir es arquitecto, ¿no?, desde esa visión Y para mí, él hace una realización de La Parma que me gusta mucho Con sus colores, su simbolismo Nos hemos sentido contentos aquí con el trabajo que estamos haciendo en equipo Por primera vez, los artistas y amigos dejan su huella en una obra peculiar cuya ubicación en el semi exterior del centro permitirá una visualidad diversa al apreciarla Está en una composición que es casi triangular, semejando también la bandera cubana Es casi un formato similar a la bandera Entonces, triangula hacia la imagen de Martí Los elementos son siete palmas Que tienen que ver con la numerología, los números mágicos, en fin Y hay toda una serie de elementos también, de símbolos De elementos que los olivos, los laureles La manera de destacar también desde la esencia misma del campo cubano También esa esencia de pensamiento que tenía Martí Esa esencia de nación, esa capacidad de unir Digamos que en un pensamiento a lo que somos, a lo que somos como cubanos Ha sido la experiencia de trabajo única para los artistas en una pintura mural Que esboza la cubanía desde la concepción martiana Entre pinceladas y las últimas apreciaciones a la obra Dan los toques finales para que en este sitio se rinda tributo al apóstol También desde el arte Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana